Tiling, 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 hoy esto es para ti Yo le vengo pa' contar la historia de este negrito Yo le vengo pa' contar la historia de este negrito Se inició en televisión y ahora fue yo un texito Se inició en televisión y ahora es yo un texito Tiling, 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 hoy esto es para ti Tiling, 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 hoy esto es para ti Se hizo pues policía, te voy a ser bien sincero Se hizo pues policía, te voy a ser bien sincero Después se hizo pues jangor y ahora ha tirado jachero Después se hizo pues jangor y ahora ha tirado jachero Pero el hombre ya cambió y ahora es todo punzonero Tiling, 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 la gente que está siguiendo Tiling, 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 t Coronavirus, coronavirus, es la nueva enfermedad, ya el Ecuador ha venido. Coronavirus, coronavirus, ay mira esta enfermedad, no viene de allá los chinos. Un consejo a mi Ecuador, hoy día le quiero dar, yo no quiero que se alarme y se vayan a alterar. Esto es una enfermedad, que se puede controlar, por favor tengamos carga, el de arriba nos cuidará. Coronavirus, coronavirus, es la nueva enfermedad, ya el Ecuador ha venido. Coronavirus, coronavirus, ay mira esta enfermedad, no viene de allá los chinos. Ya saben mi gente de Ecuador, mantengamos la calma, la gente, todo el mundo, no solo Ecuador. Por favor tranquilícense, solo que vengan nada más, es una enfermedad que se puede controlar. Y el último que tiene la palabra es Dios, así que por favor tengan fe, confíen en él, que él va a poner su marco para que nosotros salgamos de esta. Así que ya saben, este consejo te doy, porque Alan el probador, yo soy. ¿Qué tal Alan, todo bien? Bien, bien, aquí visitando la ciudad de Puerto Viejo. Chévere, ñaña. Con la invitación de mi pana, David, que está aquí, y el maestro del dueño local, es pura leña. ¿Pura leña? ¿Qué a usted le dice pura leña? Bueno, el restaurante se llama pura leña. El restaurante es pura leña. Yo también, primera vez que vengo. La que me he ido por acá es un lugar. Es un lugar bonito, Tiro Campo. ¿Lugar? Tiro Campo, hay hamacas. ¿A dónde están las hamacas que no le veo? Ahí están, hay hamacas. En la parte de acá también se ve bonito, mira, como que estuviera en una casa de campo. Y en plena ciudad de Puerto Viejo. En plena ciudad de Puerto Viejo, yo no sé, hay veces, mira, es muy buena, ¿eh? El encebollado marinero, riquísimo. El seco de chancho, seco de pato, seco de gallina, seco de chichón. Aquí, tú, 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 yo aquí, tú, yo aquí.